Más de una decena de personas, niños y adultos, han realizado este jueves una visita virtual al Museo Cartella, la última de las actividades que la Delegación de Turismo ha organizado para todos los meses del verano, principalmente los viernes. El concejal de Turismo, Alfonso Vardivia, ha estado presente en esta visita y dijo que estaba satisfecho con la labor que desde su delegación se realiza para dar a conocer el municipio de San Roque en todo su esplendor a través de la cultura o la música. Así, ha habido visitas adaptadas, paseos nocturnos, rutas por los búnkeres y cazas del tesoro por radio, entre otras iniciativas. Y bueno, lo que proponemos aquí es un nuevo tipo de turismo, intentar ahondar en el concepto más profundo de turismo y tener diferentes disciplinas, como puede ser la cultura, como puede ser la historia, como puede ser la música, etc. Así que hoy tenemos, gracias a las nuevas tecnologías, tenemos la capacidad y tenemos la posibilidad de convertirnos en ese romano antiguo de la época romana y ver la imponente arquitectura de la época. Así que espero que los sanroqueños hayan disfrutado de todas las actividades, que vamos a seguir promoviéndola desde la Delegación de Turismo y que son bienvenidos y que espero que se la hayan pasado bien.